Vamos hacia la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar un poco de educación con nada más y nada menos el ministro de Educación Provincial, Alberto Silioni. Alberto, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, estamos acá con muchos temas en todo lo que está pasando en la Argentina, pero uno de los temas que hoy es agenda, sin duda, es lo que va a pasar en la ciudad de Buenos Aires con los chicos en la escuela desde ya este lunes. La ciudad de Buenos Aires propuso que el que quiera ir sin barbijo puede hacerlo en todos los grados, porque hasta ahora estaba de primero a tercero. En principio, bueno, la pregunta es esa, ¿no? saber si tienen pensado hacerlo algo parecido en la provincia de Buenos Aires y cuál es tu opinión de lo que hizo la ciudad, porque digamos que en ambas hay escuelas que hay a una o dos cuartas de distancia, ¿no? Así que, bueno, está todo junto. Sí, por supuesto que no me meto en las decisiones de otra jurisdicción. Nosotros seguimos con los lineamientos que hasta ahora tiene el Consejo Federal de Salud, el COFESA, y nuestra propia provincia, nuestro Ministerio de Salud, que es en algún sentido quien ordena en la provincia de Buenos Aires estas cuestiones que son de orden sanitario, científico. Así que sabrá la ciudad por qué tomó esa decisión. Ya había tomado una decisión respecto del barbijo de primero a tercer grado, y bueno, nosotros seguiremos trabajando con el resto del país, con el Consejo Federal, y por ahora no hay ninguna novedad respecto de ninguna decisión barbijo desde el primer grado hasta el último año de la secundaria, viene el invierno, hay algunos indicios internacionales, así que eso es lo que vamos a hacer. Ustedes se juntaron con, obviamente, ¿no? Tienen un trato, imagino, un trato casi a diario, ¿no? Tanto con autoridades sanitarias. Sí, sí, por supuesto, con las autoridades sanitarias de nuestra provincia, con Nicolás Krepla y su equipo, claro, sí, 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 trabajamos con ellos, y en este caso es el Ministerio de Salud, en algún sentido, el que va fijando el camino, son los que más versación tienen para hacer eso, ¿no? Nosotros nos dedicamos a educación, que es un problema sanitario, por supuesto, algunas decisiones las tomamos juntos en términos de postas sanitarias, la verdad que estamos muy satisfechos del camino recorrido, por supuesto, ya deben ser 1.800 escuelas, desde el año pasado a este, que han sido sedes de vacunación, las denominadas postas de vacunación, sobre todo para niños, niñas de 3 a 11 años, todos los recaudos en las escuelas, desde barbijo hasta todos los elementos de aseo, higiene en todo el territorio bonaerense, así que distancia, en la medida que se pueda, la ventilación cruzada, bueno, esas cuestiones están presentes, y yo creo que muchas de ellas van a seguir vigentes por largo tiempo, ¿no? Alberto, buenos días, Tomás García te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Tomás, cómo te va? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Yo quería meterme más, por ahí, que tiene que ver con la pandemia, pero, y ya con esta vuelta a la presencialidad, ¿cómo viene el proceso de volver a atraer a algunos jóvenes que habían quedado fuera del sistema educativo durante la pandemia? ¿Cómo vienen esas acciones? Sé que están lanzando, en estas últimas semanas lanzaron también nuevas iniciativas para eso, ¿cómo viene? ¿Viene sumándose más gente? ¿Viene estancado ese tema? No, 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 no. No, no viene sumándose más gente porque se han sumado oportunamente alrededor de 22.000 docentes, hay ahí una mezcla entre docentes y cargos, pero bueno, no importa, como para ser más claro y sintético. Pero eso era al principio de la pandemia, cuando teníamos alrededor de 278.000 jóvenes afuera, por supuesto, ese número ha bajado considerablemente, hoy tenemos alrededor de 62.000 de secundaria, perdón, y más o menos 8.000 de primaria, el número sustantivamente ha bajado, así que no es necesario tomar más gente, sino todo lo contrario, estamos redimensionando el programa. Ahora continúa esa tarea de ir a buscarlos, y el programa que se llamará Acompañamiento a las trayectorias y revinculación con presencialidad plena, también ahora va a trabajar en todo lo que es el reforzamiento de los aprendizajes, porque allí Tomás tenemos dos problemas, los que se fueron, que es prioridad ir a buscarlos y traerlos de vuelta a la escuela, y los que han pasado la pandemia no aprendiendo todo lo que había que aprender, porque por supuesto la pandemia ha dejado aprendizajes en el camino. Hola. Sí, sí, ahí te escuchamos perfecto, Alberto. Y con respecto a esta vuelta, digamos, a la normalidad que se está intentando, y esta plena presencialidad, y en cuanto al aprendizaje también, ¿cómo se manejan con el tema de los testes que se manejan también a nivel internacional, que en la ciudad le dan mucha importancia? ¿Acá va a haber como, digamos, una idea de darle bola a esos testes internacionales, a las PISA y demás, o en estos años que por ahí con la pandemia se perdió un poco la normalidad y que los aprendizajes también cuestan más, no se van a tomar tanto en cuenta? No, las pruebas PISA ocurrieron el año pasado, así que este año a fin de diciembre tendremos los resultados, la provincia participó, yo no era autoridad, pero participó como normalmente venimos participando y fueron decisiones nuestras de participar. Desde el 2006, cada tres años, hemos decidido participar en el gobierno nacional y bueno, ahora en la provincia. Los resultados estarán en diciembre, supongo yo, y seguramente reflejarán estas dificultades de la pandemia. Por otro lado, nosotros tenemos las pruebas nacionales, que son las pruebas Aprender, que también se participa. Nosotros creemos en la necesidad de evaluar al sistema educativo. Después tenemos discusiones con el consorcio PISA por el negocio que entraña en esas pruebas, por ciertos problemas para nosotros metodológicos y también por la inconsistencia de no hacerse cargo políticamente de la interpretación política de lo que las pruebas en todos los países en algún sentido terminan produciendo, pero ese es otro tema. Más allá de no estar de acuerdo con algunas cosas, se participa. Y más allá también de las pruebas nacionales, insisto, de estas pruebas Aprender, nosotros este año vamos a tomar algunas evaluaciones ya más en clave específicas, sobre todo a los estudiantes de tercer año, tercer grado, perdón, de la primaria estoy hablando, aquellos que están en tercer grado, habiendo pasado primero y segundo en pandemia, y de los muchachos, los niños, niñas de sexto grado de la primaria, para ver en qué condiciones entran a la secundaria. Nosotros en este momento el tema aprendizaje, lengua, matemática, lectura, escritura, lectura entendiendo, comprendiéndola, lo que se lee, matemática, todo eso para nosotros hoy es prioridad absoluta en el primario y en el secundario. Y Alberto, en la Ciudad de Buenos Aires están impulsando un cambio en el estatuto docente, con la idea de agilizar algunas cuestiones, también de la formación docente. ¿Vos ves en la provincia que haga falta eso? ¿O se está avanzando ya en eso, en las discusiones paritarias que hubieron? ¿Cómo ves ese tema? Mira, una de las claves del buen funcionamiento de un sistema educativo, de la salud de un sistema educativo, es la transmisión, es la transmisión de conocimientos, y para eso es fundamental la formación de los docentes, ¿no? De los y las docentes. La formación inicial, o sea, lo que aprenden cuando están en los profesorados o en la universidad para ser docentes, eso se denomina formación inicial. Y después, ya sos docente, ya sos maestro, empezás a trabajar y también tenés otra responsabilidad que es tu formación constante. Entonces eso es central, ¿no? Porque no se puede enseñar a leer si no sabés alfabetización, no se puede transmitir una pasión por la lectura si no la tenés, entonces todo eso debe ser formado. Nosotros estamos revitalizando mucho la educación superior, se venía trabajando en la provincia con la educación superior, con nuestros institutos superiores de formación docente, y ahora tenemos en revisión todo lo que son los diseños curriculares de la educación superior, justamente discutiendo eso, ¿no? Vamos a iniciar una discusión de muchos diseños curriculares, de los del nivel inicial, de los del nivel superior, algunos del nivel secundario, todo eso nosotros lo hacemos con un órgano de la educación bonaerense, que es el Consejo General de Educación, así que este año también será un año de discusión de ideas en la provincia. De ideas pedagógicas, sobre todo, que es lo que nos interesa. Claro, claro que sí. Alberto Silión, y te agradecemos mucho, como siempre, estos minutos con Radio Rebelde que siempre nos das. No, no, al contrario. Nahuel, Tomás, un abrazo a ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias.